Equipo azul, equipo rojo... ¿Qué? Dejad todo lo que estáis haciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Masterchef es impredecible. Así que preparaos, porque hoy tenemos... ¡Cambio de cocina! ¿Cómo? Ahora que vienen ellos a cocinar aquí, puedo subir los fuegos a tope para cuando lleguen y se lo encuentren quemados. Por eso, vuestra suerte, capitanes, es que tenéis un minuto exacto para hablar con vuestros rivales. Vuestras manos queda decidir si les ayudáis o si os guardáis la información más importante. El tiempo empieza en 3, 2, 1, ya. Ahí no, ven para acá. En 30 segundos tú. Venga, 30 segundos yo. Porque tengo un jugo de carne ya preparado, ¿vale? Para hacer las esferas y los embutidos tienes ya todos los asadillos en esa olla. Ya está cocinado. Simplemente hay que pasar batidora, echarlo en moldes para congelar por un lado y echarlo en embutido para congelar por otro. ¡Tiempo 30 segundos! Como te lo estoy diciendo súper rápido para que no lo hagáis bien. El primer plato nuestro está prácticamente en marcha. Tiene un espejo con el zumo de los pimientos que están puestos ahí que los tenéis que sacar ya y pelarlos. No pierdas el zumo, es muy importante. Vale. Que después los dejáis asando. Últimos 5 segundos. Y luego... No me digas tantas cosas porque es que tengo mucha información. Que me es suficiente con lo que me has dicho ya. ¡Tiempo consumido! ¡Cambio de cocina! Gracias. ¡Suerte a todos! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a Masterchef! ¿Esta olla cuánto le quedará? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Las pipas? ¿Esto me hay que triturar? Sí, y para meter en la cosa esa. Y el congelador. Aquí yo no te olvides lo que es. Aquí hay que meter las partes estas. Empezamos a... Mete, mete, mete en las ollas. ¿Mitad y mitad? Claro. ¿Las patatas cómo eran? No tengo ni idea. ¿Pero cómo nos están haciendo esto? A ver, pimientos están aquí. A ver cómo van. Nada, déjalo, déjalo. A esto le queda todavía un poco. Venga, están ahí. A esto le queda poco. Hay que estar pendiente de esto. Gabinete de crisis, chicos. Vale, vale, vale. Aquí tenemos las cebollas. ¿Las cebollas había que sacarlas ya o qué? Las cebollas... Vamos a comprobar si tenemos que sacarlas ya o no. A ver, vamos a... Vamos a hacer una prueba, Nico. Sí, sí. Por si acaso. Es aceite, supongo que esto será para el pescadito. Si no, no sabemos, Ra. Están, están, están. Venga. Yo sí. Yo lo haría en... Esto se hace... Mira, fenomenal. ¿Las patatas para qué eran? La patata era chip. Eran chip, chip. Ah, eran chips, vale. Eran chips de patata. Los tomatitos eran de la primera elaboración también, ¿vale? Claro, porque lo siguiente es el postre. ¿Esto qué es? Es... Bueno, chicos, yo voy a seguir con esto. Soja, miel y nagre. Y tú sigue con los... Soja, miel y nagre. Mientras que le buscamos un sentido común, vamos a ir avanzando en elaboración. ¿Qué? Si no sabemos lo que tenemos que hacer. Pues hay que hacer un velo de pimientos, que es un espejo que va debajo de los pimientos en la base del pescado. Vale, eh... Yo me voy a poner a cortar las cebollas y los ajos. Habrá que cortarlo, digo yo. Flo. ¿Qué? Los pimientos no os cuideis que están ya. No, pero le queda todavía un poquito, eh. Ya he terminado. No, no, eh. Hay que pelar, los huevos se hacen después. Es que hay que hacerlos dos veces, cariño. Se hacen, se pelan y se vuelven a meter otra vez. Es solo para pelarlos. Tenéis que tener el zumo cuanto antes. Venga, me meto con los pimientos. ¿Con los pimientos? Vale. Ainhoa, ¿tú crees que esto se va a quedar así o qué? O sea, esto pide venganza. No tengo palabras amables para contestarte, Flo. No me van a quitar el buen rollo de happy flower que tengo yo hoy, porque además estoy cocinando en un sitio donde... Escúchame una cosa, ¿tú estás tan tranquila? Yo estoy tranquila. ¿Tú estás tan tranquila? Es que ya tenemos que pensar un plan para vengarnos. Bueno, yo ya lo tengo pensado. Mira que me he visto todas las ediciones, eh, para ver todas las trampas que nos podían poner. Y esta cayó, ¿no? Se te ha escapado esta. Pensaba invitarles a todas mis funciones, no pienso invitarles a ninguna. ¡Cuidado que está ahí, Pepe! Pepe!